A partir de hoy la subestación del departamento del Alguacil Valley cuenta con una nueva herramienta para combatir a los ladrones. Se trata de una patrulla que cuenta con lo último en tecnología. Al circular, esta patrulla va escaneando las placas de los autos vecinos para detectar en tiempo real si fueron robados, vehículos robados, o si el que los conduce es un prófugo de la justicia. Antes sin este equipo teníamos que entrar la placa manualmente en la computadora y con este equipo ahora puede correr esas placas mucho más rápido. El vehículo y su equipo se valoran en más de 78 mil dólares y fue una donación de varias tribus indias incluyendo Siquan y Varona. Esta subestación patrulla las áreas de La Joya, Valley Center, Palomar, entre otras.